¿Cómo estás? Sergio. Feliz día, Juan Carlos, ¿eh? Bueno, igualmente para todos ustedes. Bueno, 7 de junio 2022, le voy a preguntar a uno de los decanos del periodismo de San Juan, si es que no es el decano y que ha transitado muchos años y lo que le queda todavía por transitar. ¿Dónde está parado el periodismo en San Juan, Juan Carlos? En este día, justamente. Mira, yo creo que si lo comparo con lo que se está haciendo en el resto del país, está bien parado. Al menos es un periodismo bastante sano, es un periodismo dentro de lo posible, todo el objetivo que se puede hacer. No hay operativos, al menos en los medios tradicionales, operativos de prensa para a favor o en contra, como uno advierte en canales de televisión de noticias, sobre todo de Buenos Aires. Yo diría que es una actitud decorosa, dentro, lógicamente, de las limitaciones que todos tenemos para ir haciendo cada día un periodismo mejor. Pero no estamos mal respecto al país. Juan Carlos, un gusto saludarte. Roberto Pugliese te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien, muy bien. Como dice Sergio, sos un hombre de vasta experiencia y todavía te queda bastante por enseñar. Y en este sentido te pregunto, ¿qué consejo le darías a los chicos que recién empiezan esta profesión, este oficio, esta pasión que es el periodismo? Que no han elegido un oficio. Esto es una forma de vida. Y si no lo entienden así, no van a ser nunca periodistas. Podrán ser comunicadores, podrán ser trabajadores de prensa, podrán ser muchas cosas, pero el periodista es una forma de vida. El periodista ve la vida con ojos de periodista. A mí me pasó determinados momentos de dejar la actividad durante un tiempo, porque practicaron otras cosas, y seguía viendo el mundo con ojos de periodista y descubriendo la noticia, a lo mejor atrás de cada cosa, mientras caminaba por la calle. Es decir, el periodista, quiera o no quiera, trabaja las 24 horas del día como periodista. No puede dividirse y decir, yo, mire, yo trabajo de 8 a 14, y si algo se produce a las 8, a las 14 y un minuto, ya no es mi responsabilidad. Eso no es periodista. Que me disculpen, puede ser un trabajador de prensa, hacer otras cosas, pero periodismo es una forma de vida, más un oficio. Juan Carlos, vos sabés que yo estoy viendo y lo decía, a ver, cualquiera puede ser periodista ahora, o periodista callejero, o corresponsal callejero, decía yo, desde el momento en que podés sacar una foto, o podés grabar un video con un celular, o podés tomar algún tipo de sonido también, la tecnología ha aportado muchísimo en los últimos años al periodismo, pero así como las cosas aportan, también quitan. En este caso, ¿qué es lo que la tecnología le ha quitado al periodismo? Primero, que quisiera saber cuál es tu concepto de periodismo, porque eso que se hace, tomar una foto, hacer un comentario, para mí no es. No ver el contexto general, para mí no es un periodista. No, no. Bueno, entonces... O sea, no se puede hacer periodismo por Facebook. Sí, sí, son comentaristas de redes sociales, respetables, yo los respeto, a veces los sigo, tomo en cuenta lo que ellos dicen, pero después de eso, tengo que chequear fuentes, tengo que tener quiénes van a decir las cosas, porque no es el periodista el que las dice. Cuando llega un chico recién recibido, y lo que quiere escribir editoriales, yo digo, no, mira, tenés que empezar por ir y cubrir, y explicar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estás viendo, pero no ponerte a opinar de todo. Es decir, hay conceptos sobre qué es lo que es el periodismo. Están en todo el mundo, no es solo acá. Pero creo que por ahí nos confundimos, qué es lo que es mandar una foto por una red social y creemos que es periodismo, no es. Así es. Lo que yo creo, a lo mejor vos coincidís conmigo, es decir, todas, pueden cambiar la tecnología, pueden cambiar los tiempos, pero toda noticia necesita las cinco preguntas básicas. qué pasó, quiénes son los protagonistas, dónde ha sucedido ese hecho, cuándo ha sucedido, y por qué ha sucedido. Me parece que son las preguntas básicas de cualquier noticia, ¿no? Y tener el protagonista que lo diga, creo que la tecnología ha posibilitado muchas cosas. Por ejemplo, que por teléfono podamos hacer esta entrevista. Esto a lo mejor era mucho más difícil de hacer hace 20 o 30 años. Esto posibilita que el entrevistado esté en Japón o en China y podamos hacerle igual con video también. Claro. Y salir en televisión. Esto posibilita que yo pueda estar a las 9 de la mañana leyendo El País de Madrid a lo mejor antes de un diario local. Claro. Esas son cosas que ha traído la tecnología y que son todas muy buenas. Lo malo es que por ahí confundimos, supongamos, sale Moria Kazan haciendo un programa de televisión y creemos que es una periodista. Por dar un nombre, ¿no? Susana Jiménez y otra periodista. Y son los arquetipos que se meten a lo mejor en los chicos que estudian que quieren ser como ellos. Pero, digámoslo claramente, no hacen periodismo. Hacen un show televisivo muy bien hecho y por eso se mantienen durante años. Pero no es periodismo. La última, Juan Carlos. El periodismo de San Juan ha ido, digo, desde el punto de vista intelectual progresando con el periodismo del resto de la Argentina, con el periodismo del resto del mundo. Yo he visto, por ejemplo, vos hablabas de hablar a Japón y hacer una nota con video. Y la verdad que la pandemia, dentro de la tragedia que fue y que es, aceleró los tiempos en cuanto a la instalación de este tipo de tecnología, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es bueno. Después han habido otro tipo de cambios. Yo recuerdo cuando empecé en la época yo siempre digo yo soy diaguero, hago televisión pero soy fundamentalmente periodista de diario, es lo que me trae, lo que me gusta escribir, ¿no? Yo veo que cada vez y no solo en el periodismo en todo se escribe peor. No es solamente juntar palabras, escribir, hacer un texto. A veces escribimos como hablamos y entonces el periodismo escrito puede herir ojos sensibles. Sí, justamente, justamente, bueno, a ver, ¿cuál es la función social de un columnista de opinión como sos vos que da opinión con respecto a lo que sucede y a lo que nos pasa a los sanjuaninos y a los argentinos? ¿Cuál puede ser la función social de un columnista de opinión en un país con un conflicto de grieta profunda como el que estamos viviendo? Yo creo que lo importante es estar informado de lo que pasa en todos lados. Mira, yo he vivido experiencias importantes y ves que cuando pasa algo en un sitio repercute en todos los sitios del mundo. Hoy estamos viviendo tiempos de una transición hacia algo que ni sabemos qué es en la humanidad, ¿no? Entonces, creo que eso, interpretar lo que viene es lo difícil. Eso es muy difícil. Supongamos, si a mí me decían hace no mucho, cinco años, que el diario de papel prácticamente iba a desaparecer, yo habría dicho no de ninguna manera. Eso es, podrá compartir, pero desaparecer nunca. Y sin embargo, hoy salgo a caminar en la siesta un rato y veo los kioscos ya cerrados todos. Algunos hablan un rato en la mañana, diarios de Buenos Aires ya no llegan, y cosas que a mí me duelen porque yo soy diariero, reitero, pero está pasando, ¿no? Juan Carlos, vos repetías soy diariero, soy gráfico, dicen, los que saben, que el periodismo gráfico te enseña y te aporta mucho porque antes de escribir uno debe pensar. Vos recomendás que aquellos, vuelvo a insistir en aquellos que se inician en este oficio, en esta profesión, que intenten hacer periodismo gráfico. Yo creo que hay gente que tiene condiciones naturales que yo no tengo para hacer, por ejemplo, televisión. Cada, supongamos, que yo haga radio significaría tener una dicción perfecta, una forma de pensar y hablar con cierta coherencia. supongamos, creo que un Longobardi es un arquetipo de un periodista de radio, ¿no? Para hacer televisión es mucho de imagen, ¿no? Mucho de imagen. Pero para ser periodista gráfico, lo fundamental es escribir bien, es atrapar al lector, tener determinadas formas de hacerlo, ¿no? Eso te lo va enseñando los años, la experiencia, pero también hay algunas condiciones naturales. Creo que el problema que tenemos hoy, llega un chico y quiere probarse y te saca una carpeta, volve a la carpeta y sí, tiene que asistir a tal conferencia que escribió una carta de electores en tal medio que hizo tal, fue ayudante de dirección en tal cosa. Entonces vos le decís, no, mira, hagamos una prueba, guardate todo, tus títulos, todo eso no me interesa, es que, hacerme una nota. Si la nota es servicio, yo te voy a decir, es la que me hicieron a mí cuando empecé. Y me tocó un maestro periodista como era el Roy Kirby en aquel tiempo y me dice, mira, te falta muchísimo, pero yo veo que hay materia para trabajar. Bueno, esta es una prueba. Creo que, pero si el periodista empieza por decirte, no, mire, yo puedo trabajar en la mañana de tal hora a tal hora, los sábados no trabajo porque voy a jugar al fútbol, los domingos no porque son para la familia, de noche no porque no me gusta salir de noche, entonces le tengo que decir, mira, acá está otra cosa. Si yo le pregunto quién es el ministro de Economía de la Nación y no lo sabe, le digo, mira, informate al menos. Son determinadas cosas que son claves y que son tan importantes o más que la técnica. Creo que ha dado una gran pasión por la información y debe haber una gran pasión por este oficio del periodista. Si eso no existe, discúlpenme, puede ser otra cosa. Juan Carlos, gracias, un abrazo. Igualmente, gracias a todos. Un abrazo. Juan Carlos Bataller, un decano de este oficio. El decano. Sí,